Con solo su firma, los presidentes de Estados Unidos emiten órdenes ejecutivas o decretos, documentos que dirigen las acciones del gobierno federal. Tienen fuerza de ley. Hay límites a la capacidad del presidente para emitir esas órdenes. La orden debe especificar qué autoridad se utiliza para dictarla, la constitución o una ley. Las órdenes ejecutivas pueden ser anuladas. Los tribunales pueden declararlas inconstitucionales. El Congreso puede negarse a destinar fondos para la ejecución de una orden. Y el Congreso también puede aprobar leyes para invalidarlas. Los futuros presidentes pueden anular una orden emitiendo una nueva. Todos los presidentes de Estados Unidos, excepto uno, William Harrison, que murió después de un mes en el cargo, han emitido al menos una orden ejecutiva. Y algunas órdenes ejecutivas pasan a la historia. En asuntos de mayor o menor envergadura, los presidentes utilizan las órdenes ejecutivas para modificar las prioridades y cambiar la forma de actuar del gobierno federal.